Estoy contento porque hemos tenido sobre todo un buen primer tiempo ante también un rival de una potente como nosotros en un partido que creo que ha habido dos tiempos bien diferenciados que en el primer tiempo hemos jugado muy bien, que hemos estado dominadores y luego un segundo tiempo en el que ellos evidentemente también han demostrado todo el potencial que tienen nos han apretado muchísimo, nos han hecho sufrir mucho no con ocasiones, sí con dominio, pero bueno, creo que el resultado puede ser justo pero fundamentalmente estoy satisfecho porque quería superar esta prueba tan importante ante un rival de estas características y verdaderamente sentir que estamos preparados para competir al máximo nivel y bueno, estamos contentos porque vemos que hay un potencial y muchas posibilidades y muchos futbolistas que tienen posibilidades de seguir creciendo además de todos los que ya han debutado con la absoluta, que también es muy importante y mérito de todos los que estamos trabajando en el fútbol base de la selección española